Hola, una nueva clase de dibujo 2, hoy la clase número 15. Vamos a seguir con el trabajo que veníamos realizando desde la clase 9. Un espacio que se había inventado, se había creado, y desde aquella clase hasta ahora hemos hecho la planta, ¿me recordarán? Yo le puedo recordar un poco la planta del espacio que estaba a buscar 1 a 100. El alzado o corte, y de estas dos se deriva lo que estamos haciendo ahora, que ya habíamos comenzado en la clase pasada, es decir, la perspectiva, que en este caso es una axonométrica especial, es una perspectiva isométrica. En la clase pasada empezamos dibujando los vegetales, no se terminó, porque la intención es grabarlo a velocidad normal, no en cámara ligera, es preferible mostrar unas partes de cómo se hace la acuarela del modelo y luego, en todo caso, mostrando ya unos sectores, mostrar el resultado final. Pero por lo menos mostrar una parte de cada una de las plantas y de cada uno de los materiales inerte que vamos a pintar a partir de ahora. En la clase pasada se empezó con las plantas, ahora ya se terminó el tema de las plantas, que se había empezado en la clase pasada. Y lo que vamos a hacer hoy es pintar todo lo que es material inerte, piedra, ladrillo, pavimento, hormigón, el muro. Lo que está detrás del muro está planteado muy bocetado, una especie de vegetales, que eso seguramente lo pintemos de gris para que no compita con el modelo nuestro. Así que la intención es dejar así a color la parte propia de la perspectiva. Entonces el video va a empezar, vamos a pintar esos materiales. Vamos a trabajar, como verán, con los reflejos. Aquí, yo no lo dibujé los reflejos, pero aquí está claro, o sea, esta distancia, esta distancia que aparece acá, la distancia del muro que está acá arriba, se refleja exactamente con la misma distancia hacia abajo, la de la piedra con la misma distancia hacia abajo, y la idea es reflejar como un espejo, ven el pedacito este de muro de hormigoncito que está acá, se refleja exactamente con la misma distancia abajo y después con líneas paralelas. Ese tema, el tema de reflejos, al igual que el tema de la isometría, está en otra lista de reproducción del canal, el de reflejos todavía no, pero va a estar, sí el de la isometría, que se llama, la lista de reproducción se llama axonometría y está en la parte de dibujo 1, pero en la lista de reproducción que tiene el canal, ahí hay una parte de axonometría donde nos detenemos al dibujo de la axonometría. Este es un caso especial de axonometría que es la isometría, pero ya lo hablamos en la clase pasada. En la clase de hoy me quiero detener entonces en la pintura de eso, por eso no me detengo mucho en lo que es el dibujo en sí, porque ya está explicado en el curso de dibujo 1. Esta lista de reproducción del canal que se llama expresión gráfica del vegetal se refiere exclusivamente a la aplicación de eso que se aprendió en el dibujo 1 y la expresión de los vegetales exclusivamente en la técnica de la acuarela. Más adelante, terminado este año seguramente con ese tipo de trabajo, vamos a trabajar con lápiz color también, pero en el mismo canal aparecen algunas láminas con dibujos monocromáticos. Bueno, vamos a empezar entonces con la pintura propiamente hecha. Los colores ya están preparados porque ya están preparados de las clases anteriores, o sea, son los mismos, se trata de los mismos materiales y por lo tanto no es necesario que yo les repita cómo hacer los colores. En este caso vamos a empezar por el agua, porque ustedes recuerdan con la acuarela no podemos aclarar, solo podemos oscurecer. Entonces lo que está adelante no puede taparse después, por lo tanto, o mejor dicho, lo que está adelante no tapa lo que está detrás, eso quiere decir, lo que está adelante no tapa lo que está detrás. Entonces, si yo aquí dibujo las piedras y luego el agua, el agua no va a tapar las piedras. Por lo tanto, tenemos que dibujar las piedras tal como se explicó cuando hicimos el alzado, ¿no? De la misma manera. Lo que vamos a hacer en este caso es, con un pincel número uno, este chiquito, finito, acá vamos a usar dos pinceles, el número uno y este que es número cuatro, está gastado por lo tanto, un número no sale. Y vamos a empezar entonces con el agua, el agua no está limpia, pero sí digo con agua sola. Y con el azul que ya teníamos preparado, sobre ese soporte húmedo tiramos unas líneas de color que den la sensación allí de que estamos en presencia de agua que viene cayendo, ¿verdad? Acá esta es una gárgola que está abirtiendo agua. Vamos a dejar que se seque un poquito para darle un poquito más de fuerza. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra gargolita acá, que está a una distancia menor, a una altura menor, mejor dicho. A medida que se va a ir secando, vamos incorporando alguna manito más del azul. Acá arriba, por ejemplo, ya pudo haber secado algunas partes. Yo lo que hago, como el pincel es un poco grueso, lo afino con la mano para poder lograr líneas más finitas. Todavía está bastante húmedo, así que vamos a esperar para seguir pasando. Mientras tanto, mientras eso se va secando, podríamos ir pintando otra cosa, ¿no? Por ejemplo, las piedras. Las piedras ya teníamos el color, la clase pasada. Esto lo comenzamos a hacer desde la clase número 9. Y después de terminar la perspectiva, vamos a trabajar la clase que viene, seguramente o la otra, con distintos croquis perspectivos de sistema cónico, que también hay una nueva lista de reproducción en el dibujo 1 que comienza ahora y se llama sistema cónico. Para las piedras vamos a mojar también, ¿ven? También mojamos de manera aleatoria, de manera como random, como no necesariamente que cubra todo. Y después, con un colorcito marrón que ya habíamos hecho, mojamos como pintando cada una de las piedras, no barriendo totalmente, ¿no? Como si cada una de las piedras las pintamos como en la parte de abajo. Vamos a dibujar la mitad de las piedras para que en el video podamos tocar también otros materiales, porque si dibujamos todas, no vamos a pasar el video dibujando las piedritas. Esto también, igual, ya se vio cuando dibujamos el corte, se vio cómo pintar las piedras, ¿no? O sea, por ahora eso es como una primera manito. Vamos a dejar que eso se seque. Vamos a volver, por ejemplo, ahora que ya se está secando el azul del agua, a poder darle un poco más, más de fuerza, y con eso ya vamos esperando que se seque las piedras que hicimos recién, ¿no? Ahí está. Bien, vamos de vuelta con las piedras, una manito más. Y ya el soporte que había humedecido al principio ya se está secando, de manera que la superposición de capas de la piedra logra el efecto de sombreado, ¿no? Todavía le va a faltar una mano más para lograr mayor contraste que es lo que hace falta. Acá abajo del agua podemos seguir con un poquito de marrón de la piedra, pero más suave, ¿no? Como más claro, porque está, pero tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo porque si no, este, ahora cuando, cuando se seque le vamos a hacer una mano más y toda la junta de esta va a tener un colorcito un poco más oscuro. Bien, vamos a seguir con otra parte. Por ejemplo, pintar la parte del hormigón con este color gris. Un gris que se puede hacer con el negro y blanco, pero necesariamente tiene que tener algo de siam y de magenta, porque si no queda un gris muy seco, que sería toda esta parte de acá, ¿no? Es decir, el muro este. Como pintamos ya lo sabemos, ¿no? O sea, no volvemos, no venimos de atrás para adelante, sino vamos como en sentido de la gravedad y acompañando, como quien dice, la gota de la, que no dejamos que se seque. Ya también eso está claro en otro video. Todo esto, que es la parte de, todo como un muro de hormigón, lo pintamos igual. Después con la sombra vamos a lograr diferencias. Y también, ¿qué va a pasar con el reflejo? ¿Qué color le vamos a dar al reflejo? Pero eso lo voy a dejar para el próximo video, ¿no? Ahora vamos a seguir utilizando la base. Sobre los materiales. Esto es muy sencillo, por lo tanto. Y lo mismo va a ser con los ladrillos. Vamos a avanzar, por ejemplo, en un sector. Para que se vean los ladrillos, ahora vamos a tener que alejarlo un poquito. Esto, que está, es lo mismo, o sea, no complica mucho. Con los ladrillos es exactamente igual. Que pintamos esto de gris, pero simplemente con el color ladrillo. Después, una cara del muro va a tener que tener un color diferente, por efecto de la sombra propia. Todos temas que están en el curso de dibujo 1 y que acá no nos vamos a referir porque está dentro del canal en otros videos. Por ejemplo, eso ya está. Eso sería el ladrillo. Con un... Cuando decía que hay que usar el pizón número 4, me refería a usar el pizón número 4 para esta zona del ladrillo. Que es más grande, ¿no? Esta parte de acá. Y también, siempre trabajando con el sentido de la gravedad. En este caso, el papel es un papel canson, que está pegado con cinta adhesiva nomás porque no estamos haciendo un gran lavado de acuarela. Donde en ese caso, podríamos tener problemas con que la acuarela aparezca manchada o cortada. Bien, una cosa que no estaba en el video pasado es que, vieron, evidentemente, a lápiz dibujamos la junta de los ladrillos y las piedras, ¿no? Porque si no, antes de pintar, no lo hacemos después, lo hacemos antes de pintar. Esto sería entonces la pared de ladrillo. Y lo que nos estaría faltando, entonces, ahora, es, bueno, terminar lo de las piedras, que necesita más contraste. También las juntas. Y el pavimento. Vamos a ver qué nos da. Yo quisiera terminar, por lo menos, el sector de las piedras para que se vea qué es. Ahí está. Ahí tenemos la parte de ladrillos. Vamos a ir de vuelta a las piedras. Ahora vuelvo al pincel número 1, porque estaba trabajando con el pincel número 4. Siempre con el mismo color, no he cambiado el color, no lo he oscurecido ni nada. Siempre con el mismo color, sigo dándole un poquito más de contraste todavía. Casi como dibujándolas con el pincel ahora, ¿no? Acá podíamos agrandar. Ahí está. Cada capa esta fue necesario esperar que se seque. Si lo hacemos sobre la pintura húmeda, no solo no va a haber contraste, sino que vamos a barrer la pintura que está abajo. Ahí está. Bueno, podríamos ya trabajar con las juntas de las piedras. Para eso vamos a utilizar un color un poquito más oscuro. Bueno, habría que hacerlo antes que se seque, pero si todavía está húmedo, entonces el color cuando está húmedo se aclara un poco, ¿no? Bueno, pero la idea es esto, ¿no? Que nosotros pintemos todas las juntas de las piedras con un color más oscuro. Y incluso, ahora cuando terminemos esta parte, más oscuro debajo de la piedra porque es la zona donde está la sombra. Esto es una gárgola de hormigón, de manera que ahí no la pintamos con este color. Iría con el gris. Esto lleva un rato porque son muchas capas las piedras. No es lo mismo que pintar los ladrillos, ¿no? Que barremos con el color ladrillo y está resuelto con las juntas que previamente se dibujaron con el lápiz. Pero claro, en el caso de las piedras es una por una, son todas diferentes. Entonces no podemos barrer de esa manera. Necesita aún un poco más de contraste, pero evidentemente si pintamos ahora, como está húmedo, no va a haber contraste. Necesitamos que se seque un poquito más para seguir haciéndolo un poco más, más contraste a las piedras, ¿no? Mucho más contraste, sobre todo en las zonas estas de las juntas, debajo de la piedra y siquiera en la derecha. Pero eso sería lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos seguir haciendo de mientras? O sea, que, bueno, otro pavimento que nos faltaría sería el del pavimento previamente dicho. Pero ese se lo vieron... Ah, y el césped. Lo vieron, ese lo vieron cuando hicimos la planta. El césped sí lo podemos hacer. Ya tenemos el verde armado. Y lo mismo, ¿no? O sea, voy a ver si acá tenemos que alejar porque si no, no se va a alcanzar a ver. Ahí está. Acá hay que cuidar porque hay que recortar. Yo estoy utilizando el pincel 4, pero es muy grande en esta zona. Por lo menos en esta zonita que está acá, donde hay que recortar el árbol, ¿no? La presencia ahí del árbol. Inclusive las palmeras. El verde es muy parecido al de las palmeras y eso conspira un poco para que las palmeras se puedan ver. Pero bueno, en todo caso, si no logramos diferenciarlas, damos una mano más para que se contrasten con las palmeras que están adelante, ¿no? Dejando unas zonas en blanco, como dejamos acá, ayudamos con eso. Pero faltaría... Además, debajo del árbol va a haber sombra, así que ese verde debería ser más oscuro. Esto es toda la zona del césped, que también estaría acá atrás. Y ahora acá, cuando entramos en esta zona, hay que tener cuidado para que no... Ahí se ve, sí. Para que no quede manchado porque... Como que salimos de la zona de los espacios más chiquitos, si quieren pueden cortar acá, como que hubiera una niña, para que no se seque, ¿no? Porque se empieza a secar muy rápido y entonces el césped va a quedar como manchado. Bueno, carguemos bastante el pincel para que eso no pase. Por otra parte, si el césped no queda de una manera exacta, así, parejita, 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 no es un problema, ya que no se trata de un material como el del pavimento. Bueno, yo diría que en este primer video, podríamos ir dejando por acá, para... Para en un segundo video, ya avanzar... Las piedras les van a faltar más contraste, pero estoy esperando que se seque más, porque si no, no lo logro el contraste. Para lograr, este... Para mostrar, digo, en el próximo video, una... Los reflejos, qué pasaría con los reflejos y con la sombra ya directamente. Y esta zona de acá, de acá arriba, que es una grisada, o sea, en todo caso hacemos algún árbol, este... Para mostrar cómo sería, a lo mejor, entonces con otro video, o dos a lo sumo, estaríamos terminando. Vamos a dejar por acá este primer video y vamos a un segundo video con los reflejos y la sombra.